¡Que pasen, Andolfos! Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, el vídeo de hoy va a ser una partida al primer juego del canal para la SG-1000, que es la primera consola que lanzó el mercado SEGA. Este juego es Girls Garden, que es el primer juego programado por Yohinaka y Eiroshi Kagawaichi. Yohinaka es famoso por ser integrante del Sonic Team y el creador del Sonic de otros grandes juegos, sobre todo por ejemplo de Nights into Dreams de SEGA-SATURN. Eiroshi Kagawaichi, después de ese juego, empezó a hacer melodías para juegos de SEGA e hizo melodías para grandes clásicos. Tiene grandes obras del género como la música, que es responsable de la música del Outroom, del Afterburner o del Hang-On. Bueno, este Girls Garden, que es el juego, salió a la venta entre diciembre de 1984 y febrero de 1985. No está muy claro. Bueno, es un juego arcade, un juego muy arcade, donde encontramos una chica que tiene que ir recogiendo flores, para al final dárselas a su novio, para que no se vaya como otra. Y bueno, pues, por supuesto, la cosa no va a ser tan sencilla porque solo podemos coger las flores que estén abiertas del todo, o en caso contrario, cuando nos dan puntos por el marcador de flores, o si están marchitas, nos restan flores del marcador. Y habrá otros peligros como osos o estanques. Bueno, es un juego general muy divertido que técnicamente para la SG-1000 es de lo mejor que hay. Yo creo que es gráficamente el marcador juego de SG-1000. Se ve tan bien que parece de una consola más potente, como podría ser Master System, que es una gran evolución de esta consola. Y bueno, espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!